De los tres cambios realizados por José Juan Romero ante el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, dos fueron obligados. Shakir en el tramo final de la primera parte y David Castro, mediado el segundo periodo, dejaron el terreno de juego lesionados entrando en su lugar Juanan y Francis. La tercera sustitución se produjo en el tiempo añadido cuando Polaco ocupó el sitio de Ismael César. El percance más importante fue el de Shakir, que recibió un golpe del central Edgar y tuvo que ser retirado en camilla al no recuperarse de su dolencia. El polivalente futbolista ceutí tiene, según fuentes del Club Blanco, una fuerte contusión en la cadera. De la evolución dependerá su disponibilidad para el encuentro de este próximo domingo en Arcos de la Frontera. David Castro, otro indiscutible en las alineaciones y en el esquema de José Juan Romero, padece una sobrecarga muscular. El ecijano sintió molestias y pidió el cambio en el minuto 69 saltando al terreno de juego Francis, aunque fue Sufian el que se situó en la posición de cinco. Los otros dos inquilinos de la enfermería del Ceuta son Ismael Maruja y Chico Díaz, que no pudieron jugar contra el Betis deportivo por sendas lesiones musculares, aunque las pruebas realizadas descartaron roturas de fibras, según aseguró José Juan Romero en la previa del partido ante el filial verde y blanco. Los que sí estarán disponibles en la novena jornada son Guti y Julio, que están cedidos por el Real Betis y que no jugaron el pasado domingo por la cláusula del miedo.